hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu en este vídeo os voy a enseñar cómo coger muchos coleccionables os voy a enseñar tres trucos que siguen funcionando para completar colecciones ya que durante todo este mes hasta el día 1 de mayo todas las colecciones completas nos están pagando el doble de dinero y xp si se las vendemos a madame nazar pero antes de comenzar quisiera recordaros que existe un mapa interactivo llamado jean rocke en el cual encontraremos todas las ubicaciones de todos los coleccionables vale en primer lugar una vez entramos encontraremos la colección semanal seguidamente encontraremos todas las ubicaciones de los fósiles pero como podéis observar hay un interrogante rojo sabemos la ubicación pero no sabemos qué fósil nos va a dar seguidamente encontraremos los coleccionables de flores aquí sí que sabemos todas las ubicaciones exactas donde se encuentra cada flor vale simplemente es marcarla saber dónde está e ir en busca de ella de esta manera completarás la colección de flores también sucede con las cartas vale las cartas también sabemos todas las ubicaciones de cada carta y podremos completar esta colección de cartas lo mismo de copas las espadas bastos y oros seguidamente tenemos las joyas perdidas las joyas perdidas no sabemos la ubicación exacta como podéis observar hay un interrogante rojo y esa joya no sabemos dónde se encuentra tendremos que buscarla entre los puntos aleatorios hay otras que sí que sabemos exactamente dónde se encuentra esa joya esa joya esa joya lo mismo pasa con los pendientes collares y anillos sabemos algunas ubicaciones de estas joyas perdidas pero otras debemos buscarlos por los puntos aleatorios las botellas sí que sabemos exactamente dónde se encuentra cada botella simplemente es diariamente entrar y recogiendo por cada ubicación la botella y los huevos lo mismo sabemos toda la ubicación de todos los huevos sin embargo en las flechas en las puntas de flecha no sabemos qué flecha nos va a dar sabemos la ubicación pero no sabemos la flecha que nos va a dar también nos pone el precio de cada colección completa al vendérsela a adán nazar pero recordar que os pagará el doble de dinero y xp en las monedas pasa lo mismo sabemos la ubicación pero no sabemos qué moneda nos va a dar y ya por último tendremos unos puntos aleatorios de pala o bien de detector de metales simplemente es ir a ese punto y nos dará un coleccionable aleatorio dicho esto continuamos con el primer truco el truco es muy pero que muy fácil simplemente es ir a la ubicación donde yo marco en esta ocasión lo voy a realizar aquí en esta ubicación al sur de guapiti pero tenéis muchas más ubicaciones donde realizarlo como colter banjón manzanita post en blaguate en armadillo vale son ubicaciones buenas donde vais a coger muchos coleccionables con este truco simplemente tenéis que saber dónde se encuentran los coleccionables pero no os preocupéis porque abajo en la descripción os dejaré enlaces de vídeo llamados fruta del coleccionable donde os enseño todas las ubicaciones de todos los coleccionables para que los recojáis todos simplemente es venir a la ubicación donde yo os marco os colocáis aquí y hacéis un cambio de sesión le dais al botón options online y entráis por el modo libre aceptáis la alerta y entraremos otra vez al juego una vez entramos al juego abrís el mapa y debéis comenzar a recoger todos los coleccionables por el punto más cercano donde reaparezcáis recordar que muchos de estos coleccionables por su ciclo no aparece pero realizando este truco nos aparecerán todos los coleccionables de la zona recordar abajo en la descripción tenéis muchos vídeos donde os enseño todas las ubicaciones para recoger muchos coleccionables ya sabéis simplemente es llegar a la ubicación hacer un cambio de sesión y os aparecerán todos los coleccionables que no sean de pala ni de detector de metales vale con eso con este truco no os van a salir los de detector ni los de pala como habéis podido observar en esta ubicación voy a recoger siete coleccionables en los cuales he ganado xp y luego puedo guardar estos coleccionables para completar colecciones y ganar el doble de dinero y xp recordar que abajo en la descripción tenéis muchos más vídeos de este truco y poder coger muchos coleccionables si os falta alguno simplemente vais al mapa lo buscáis y así completaréis colecciones para venderse las llamadas nazar por el doble de dinero y xp el siguiente truco que os voy a enseñar es con las flores vale pero antes de comenzar deberéis tener el campamento de la naturaleza que lo conseguiréis en el nivel 5 del rol de naturalista vale para este truco si o si necesitáis el campamento en la naturaleza buscáis en el mapa la flor que queréis recoger para duplicarla porque la vamos a duplicar vale como podéis observar he encontrado esta flor de las cuales llevo ciruela de arroyo 5 vale para que veáis que funciona simplemente abrís el zurrón usáis el campamento y rápidamente le deis a usar le dais al cuadrado para coger si os ha salido bien una vez aparezcáis en el campamento os tiene que aparecer la flor en la parte derecha vale eso quiere decir que nos ha salido bien el truco si no te aparece la flor en la parte derecha no te ha salido bien debe desmontar recordar desmontar el campamento y volver a realizar el truco hasta que una vez aparezcas en el campamento te aparezca la flor marcada en la parte derecha una vez eso haces un cambio de sesión botón options online al modo libre entras otra vez al juego y como podéis observar tengo la flor otra vez ahí y teníamos 5 y ya tengo 6 y sigo teniendo la flor para recoger pues realizamos lo mismo abrimos el zurrón usamos el campamento en la naturaleza rápidamente presionamos cuadrado y si nos aparece la flor es que nos ha salido bien el truco botón options online modo libre aceptamos la alerta y entramos otra vez al juego nos vamos donde hemos marcado la flor y como vais a observar tenemos nuevamente la flor para poder realizar otra vez el el truco de esta manera conseguiréis 10 flores de cada flor diferente para completar 10 colecciones y vendérselas a madame nazar y ya por último os voy a enseñar un truquito de cómo coger dos joyas perdidas en una misma ubicación para este truco necesitaréis a un amigo con el detector de metales una vez encuentra la joya perdida el amigo nosotros nos colocaremos detrás vale para ello tenéis el mapa interactivo que os he enseñado para buscar la joya una vez mi amigo se pone a recoger la joya nosotros nos colocamos detrás cuando ponga a abrir y una vez se agache nosotros presionamos cuadrado para recoger nos tiene que dar una joya y dos joyas perdidas coleccionables vale si nos ha salido bien como habéis podido observar en esta ocasión no me ha salido bien sólo me ha dado una joya y un coleccionable nada más nos tiene que dar una joya y dos coleccionables si lo hacemos bien ahora lo vamos a repetir en cámara lenta para que veáis que sí que funciona buscáis cualquier joya perdida y uno de nuestro amigo se pone a recoger nos colocamos justamente detrás de donde ponga a abrir y una vez se agache y toque la caja nosotros presionamos cuadrado de esta manera cogeremos una joya y dos coleccionables como veis si lo hacemos bien he recogido una joya un anillo 200 de xp y otro anillo con turquesa y otros 200 xp si os sale bien recogeréis una joya y dos coleccionables en esta ocasión he recogido 400 de xp y dos anillos de turquesa vale pero tenéis que hacerlo en el momento justo que vuestro amigo se agacha y toca la caja vale si os sale mal o lo menos recogeréis una joya vamos a repetirlo por última vez para que veáis que sí que funciona vale simplemente vais al mapa y en roque buscáis una joya vale tiene que ser joyas perdidas donde se encuentre dentro de una caja no valen ni monedas ni flechas vale tiene que ser una joya que se encuentre dentro de una caja la buscáis y vuestro amigo se pondrá a recoger nos ponemos detrás y justamente nuestro amigo se agache y toque la caja debemos presionar cuadrado de esta manera si lo hacéis bien recogeréis una joya y dos coleccionables y aprovecho el momento y le doy las gracias a mi gran amigo fali por su colaboración de esta manera podréis coger el doble de joyas perdidas en cada ubicación vale si lo realizáis bien o va estornando un amigo y otro y de esta manera iréis cogiendo más joyas perdidas en cada ubicación bueno amigos y amigas espero que estos tres trucos de coleccionables os sirvan de ayuda un saludo chao y